¿Qué? ¿Ya? ¿Ya es hora? Tengo que hacer esto Sí, había quedado aquí en directo para regresar a hacer esto Bueno, comencemos Soy yo, el nuevo Mauricio tratando de revivir este canal con un dibujo para un árbol de los dos de la menja para una venta de cómics Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Este... Y... Quise que en este dibujo No me enfoque tanto en el Antrik sino en Destructor Shredder También un super villano en las películas Aunque en la 1 pues... le gana un poquito fácil Este... Más que nada porque llega Splinter Pero en la 2 Este... Se convierte en Super Shredder Y ese es... Épico La verdad No todos nos emocionamos Desde niñas cuando vimos esa entrada De... Shredder gigantesco Y con un chorro de pico saliendo de la armadura Y así... Muy buena película Dato curioso En esa película Jamás las notó en ella Tocan sus armas Eh... No me había dado cuenta Hasta que la vi en la curiosidad De internet Y... Me explotó la cabeza Es cierto Jamás tocan sus armas Cosas que en la caricatura Si las usaba Pero... Bueno... Sigamos con el video Desde jAS Adapar Sonata Personas 3 4 5 5 3 En En Le Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y...